Número 2. Arturo Vidal. Quizás no este año, pero próximamente. El América tiene la mesa puesta para ir por todo en búsqueda de Vidal. El chileno no para de tirarle guiños al lame. Ya nada más es cosa de que se pongan de acuerdo en la cuestión económica y listo. ¿Cuánto es lo menos, güey? Así con ganas de seguir cobrando por nomás venir a jubilarte. Maratopo, ya me dijo mi compañero Nambino que en México la fiestilla es muy buena, güeyón. Claro, pero de preferencia tú a la prensa le dices que vienes a dar lo mejor de ti, ¿va? Ya ves cómo son de amaranavajas.